Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Hoy les traemos un video porque ya es tiempo de que nosotros estemos sembrando nuestras plantas para este verano. Y aquí como están viendo, esta es la cosecha que tuvimos el año pasado. Pusimos bastantes matas de elote y también de girasoles. Este año queremos hacer lo mismo, solo un poquito diferente vamos a estar plantando nuestras matas de elote. Pero primero lo que vamos a hacer es poner todos nuestros semilleros. Una clave que yo les voy a dar y es muy importante es que su tierra para semillas esté muy suelta. No necesitan comprar la tierra que viene específicamente de la tienda porque muchas veces esa tierra es más costosa. Yo lo que hago es que le pongo tierra para maceta, le pongo compost que sea orgánico y le revuelvo un poquito de perlita. Pueden hacerlo sin perlita, nomás revolviéndole un poquito más de ese abono orgánico. Lo pueden poner de pollo, lo pueden poner de vaca. Yo el que estoy usando es el de vaca que se llama cow manure o popó de vaca. Pero es este ya como que la dejan reposar un tiempecito y vamos a estar llenando nuestras macetitas. Ya que tenemos nuestras macetas llenas vamos a empezar a poner todas nuestras semillas. Yo estoy llenando estos trastecitos pequeños pero también voy a estar llenando trastes más grandes. Y ahorita les voy a enseñar como por ejemplo el del elote lo vamos a estar llenando en un contenedor mucho más grande. Este pero por ejemplo esto que son flores los voy a estar poniendo aunque estén tupidos las semillas lo que voy a hacer es que las voy a poner en un solo contenedor porque si pongo en diferentes como tres cuatro semillas ocupo muchísimo lugar y las descuido más. En mi caso me funciona más así y ya cuando salen todas estas plantitas lo que hago es que las separo ya después les voy a enseñar como las las estamos separando y estamos como esparciendo nomás las semillitas pero son muchas para una sola maceta este solo que así me resulta un poquito más fácil a mí y ya cuando están un poquito más grandes es cuando las empiezo a separar. Ya cuando el clima está un poquito mejor aquí en nuestra área porque realmente donde nosotros vivimos es una zona muy fría entonces este imagínense en abril todavía nos cayó nieve entonces pues no 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 podemos darnos el lujo de tener todos nuestros semilleros afuera. Y lo que le estoy poniendo arriba solamente es de la misma tierra que revolví con el abono orgánico para que puedan este a sellarse pero también a la misma vez que tengan bastantes nutrientes. A mí me gusta ponerles este la etiqueta en la en la macetita porque si no se me olvida y soy floja para estar escribiendo los nombres este de las plantas pero así así se me hace un poquito más fácil hacerlo y se nos hace más fácil recordar qué planta es en cada cosa porque siempre digo ahí si me voy a acordar y se me olvida. Pero este es un tip que si ustedes quieren hacerlo pueden hacerlo déjenme los comentarios qué tipo de plantas o qué tipo de vegetales van a crecer ustedes este verano. Me gusta mucho saber por qué de esa manera vemos los climas y ciertas plantas quizás no pensamos que se dan en nuestra área y si se pueden llegar a dar con la experiencia de alguien más. Entonces es muy bueno que nosotros compartamos entre nosotros cómo o qué cosas plantan ustedes qué les gusta plantar este a mí me gusta mucho plantar flores también porque eso nos permite a que nuestros vegetales estén mucho mejor encontré estas dos variedades de jitomates y también las vamos a estar sembrando para ir avanzando porque es va a estar muy frío que realmente nuestros veranos son muy cortos y para aprovechar el mayor tiempo posible necesitamos ir avanzando le un poquito en nuestras plantas. Entonces es lo que estamos haciendo este y lo bueno es que nosotros aquí en este en el estado de Washington por ejemplo en el verano hay veces que están a las 11 de la noche todavía tenemos este sol y eso nos permite que nosotros nuestros vegetales crezcan un poco más rápido también. Siempre tengan en cuenta los paquetitos de las semillas nos ayudan o nos dan mucha información en cuanto a cierta semilla que tan profunda debe de ser que tan espaciada la debemos de plantar el área que podemos irla plantando inclusive nos da como un mapa en la parte de atrás. Así es que si ustedes tienen alguna pregunta siempre vean su el paquete les da bastantes instrucciones este y lo que yo lo que yo les recomiendo es que el la cantidad de tierra que le pongan arriba más o menos sea lo doble del tamaño de la semilla. Si es muy chiquita simplemente como que espolvoreenla un poquito para que sea más fácil y no se les vaya a ser tan difícil cuando las estén plantando no les voy a dar el resultado de cada una de las macetas pero si les voy a estar enseñando poco a poco por Instagram les enseño un poquito más en cuanto al día a día en cuanto cómo van nuestras semillas nuestras plantas pero este para no hacerles tan largo este vídeo. Lo único es que cuando ya terminen es muy importante que su tierra esté bastante húmeda traten de tener mucho cuidado para que su al regar no vayan a exponer las semillas y se salgan y pues no tendría caso que nosotros la hiciéramos así. En estas macetas que son más grandes voy a estar poniendo lo que son los chícharos los este girasoles el elote porque tenemos muchas más plantas que vamos a poner entonces por eso necesitamos macetas más grandes. También voy a estar poniendo calabacitas y voy a poner chícharos también más flores porque este mientras unas ya van creciendo las otras van un poquito más lentas y también como no hemos tenido mucho sol las la germinación va muy lenta. Este verano está medio raro pero estamos tratando de hacer lo mejor que se pueda yo estoy poniendo un paquetito en cada maceta que voy a estar poniendo y de esa manera voy a tener mejor la distribución. Aquí estoy poniendo muchos muchos girasoles estos son girasoles gigantes como los que vieron al principio pero lo que va a pasar es que en cuanto estas semillas germinen las vamos a ir separando una por una. Así es que ya más adelante les voy a enseñar un poquito de cómo las separo es muy muy sencillo pero a mí en particular me ha resultado mucho mejor ponerlas todas juntas a estar poniendo una semillita por una semillita porque no tengo tanto espacio en el invernaderito que tenemos entonces por eso las estoy poniendo así lo que sí es que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros las estamos separando. Y a todas las macetas les estoy poniendo abono orgánico arriba porque entre más nutrientes tenga nuestra tierra nos va a permitir que germinen mucho mucho mejor nuestras semillas a pesar de que ya estamos en mayo no se desanimen ustedes todavía si están en un clima que es un poquito más caliente por ejemplo en California. En California estaba mucho más tiempo nuestra germinación y en mayo podíamos hacer la segunda plantada de semillas como pueden ver aquí estos son los elotes las matas de elote o de maíz este mi esposo ya me hizo los surcos ya me desboronó un poquito la tierra ya no está tan este compactada. Entonces lo que voy a hacer solamente es aflojar un poquito la tierra y vamos a estar separando las este las las matitas pero miren qué bonitas raíces nos sacaron estos elotes muy muy saludables las raíces. Es muy importante que ustedes no toquen las raíces para que no las vayan a romper yo lo que trato de hacer es como agarrar donde está la semillita y pues si se les quiebra una que otra pues que le vamos a hacer verdad pero si tener mucho cuidado en cuanto a ello es mucho este más fácil estarlas trasplantando así. En lugares por ejemplo yo soy de Guanajuato allá no se hace esto no se trasplantan las plantas se pone directamente en el en el en el suelo donde va a ir la semilla y no se hace esto pero como aquí nosotros tenemos un verano tan corto si no hacemos esto no avanzaríamos en nuestros cultivos y quizás no nos tocaría llegar. Yo lo primero que estoy haciendo es separarlas pero en cada parte voy a poner tres matas esta vez voy a poner tres matas juntas y voy a ver cómo me va yo la verdad les voy a decir en experimentar está la manera de saber cómo nos va mejor en nuestros cultivos. Cada lugar es diferente la lluvia cae cada año diferente la tierra está cada año diferente entonces nosotros tenemos que tomar en consideración todo esto cuando estamos haciendo nuestros cultivos yo voy a experimentar este año de esta manera y más adelante les traeré los resultados de cómo nos fue. Si nos fue bien vamos a aprender y si nos va mal vamos a aprender entonces eso es lo bonito que nosotros aprendamos en el proceso y voy a estar poniendo más o menos entre 20 y 25 centímetros de distancia de unas plantas a otras para que nuestros matas se van a ser más grandes entonces no las queremos tan tan juntas. Toda la familia estamos envueltas haciendo estos este cultivo porque nos encantan los elotes es algo que nos gusta mucho mucho y este elote es un elote morado a mí me gusta plantar elotes que no se dan en nuestra área porque por ejemplo si uno va a la tienda son bastante económicos. Muchas veces muchas veces los elotes y la mayoría de las veces están buenos cuando es en temporada pero a mí me gusta poner de los que no se venden en la tienda de esta manera nosotros aprovechamos entonces voy a estar poniendo mis tres matitas y le voy a poner un poquito de popó de vaca o cow manure y lo voy a tapar con la misma tierra que tenemos aquí. Esta tierra yo la abono cada año porque le estoy poniendo este diferentes este abonos orgánicos por ejemplo a veces el compost a veces el la botella que es del del como se saca del pescado es un fertilizante que también este ocupo huele un poquito feo pero es muy muy bueno y es orgánico. Entonces trato de estar fertilizando nuestra tierra y de esta manera no necesito este tan tanta cosa estarle poniendo entonces vayan vamos a estar poniendo tres es importante que cuando ustedes hagan sus trasplantes. Aquí el día de hoy va a llover así es que muy pronto se ve se va a venir la lluvia pero este de todos modos uno tiene que regar sus matas porque si no cae mucha lluvia si si cae mucha no les va a afectar a menos de que se fuera una tormenta bien fuerte. Pero si no no les va a afectar así es que yo de todos modos les voy a dar un riego ligero los días siguientes todavía va a estar lluvia entonces voy a estar tratando de poner a Vivi le encanta estar plantando plantas también. Así es que ella también quiso ayudar porque yo estaba haciendo esto y ella estaba haciendo los surcos con su papá pero dijo no yo también quiero plantar las matas y es bonito que nosotros involucremos a nuestros hijos porque de esta manera tanto los hacemos sentir útiles como aprenden como ven de dónde viene nuestra comida. Y valoran más cuando se les sirve un plato de comida en cualquier lugar así es que es algo que a mí me ha ayudado con mis niños y que la verdad valoro bastante el que ellos estén en la tierra y la toquen y la trabajen y aunque sean cositas que quizás no lo hacen bien a la primera y que nosotros tengamos que rectificar pero nos ayuda estar enseñándoles o pasando estos conocimientos a nuestros hijos. Es muy muy importante pues miren se nos vino la lluvia pero ahí apenas si se ven las matitas de elote estamos a principios de mayo entonces este elote primeramente Dios va a estar listo para agosto ahorita sembramos cinco surcos aquí están nuestras marion berries ya muy bonitas y sembramos cinco surcos con tres plantas en cada en cada hoyito así es que sembramos 177 matas se ve mucho pero vamos a ver cuánta producción nos da nuestros ajos también están aquí plantados y nuestras marion berries este año en esta parcelita solamente vamos a poner elote las marion berry y los ajos es lo que queremos este si se vienen matas que son este voluntarias que nacen solitas las vamos a dejar pero si no normalmente es la del tomatillo que sale solita porque cada año se tiran ciertos tomates al final de la temporada porque se pudrieron o lo que sea y quedan ahí entonces las semillitas salen o también tenemos nuestras alcachofas no las hemos sacado todavía así es que espero que los haya animado que los haya este motivado a poner sus propias semillas no es tarde para empezar a germinar hay semillas que son muy muy rápidas cuenten el tiempo que les falta para que termine su verano y seguramente van a tener cosecha así es que no se desanimen si lo tienen que comprar por mata pues hay que comprar por mata pero muchas de las cosas todavía las podemos germinar como semillas empezando con semillas no te pierdas un próximo vídeo nos vemos a la próxima ¡Gracias!